Hermosa, hermosa, así no que me matas, ay si te pego, ay, ay si te pego Delicia, delicia, así no que me matas, ay si me pego, ay, ay si me pego Sábado, por la noche, todo el mundo comenzó a danzar Y pasó la chiquilla más linda, tomé coraje y la invité a bailar Hermosa, hermosa, así no que me matas, ay si te pego, ay, ay si te pego Delicia, delicia, así no que me matas, ay si me pego, ay, ay si me pego Sábado, na balada, a galera comenzó a danzar Y pasó la chiquilla más linda, tomé coraje y comencé a hablar Hermosa, hermosa, así no que me matas, ay si te pego, ay, ay si te pego Delicia, delicia, así no que me matas, ay si te pego, ay, ay si te pego Quiero todo el mundo conmigo, cantando en portugués Noza, noza, así no que me matas, ay si te pego, ay, ay si te pego Delicia, delicia, así no que me matas, ay si me pego, ay, ay si te pego Ay, 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 ay si te pego, ay, ay si te pego